Firmes y cohesionados en la defensa de la patria y nuestra institución, aportando a la seguridad, estabilidad, la tranquilidad y el mayor anhelo de nuestro pueblo, la paz. Leales, firmes y cohesionados en defensa de nuestra integridad territorial y sin doblece por nuestra independencia, por nuestra soberanía y nuestra autodeterminación nacional. En defensa de la patria y la institución. ¡Firmeza y cohesión!